¡Suscríbete al canal! 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 Yo quedo con tu, pisándote con la otra segunda vez en mi Sin ti, sin ti amor, sin ti, con tu amor de ti Sin ti, sin ti amor, sin ti, con tu amor de ti Sin ti, pronto me moriré Sin ti, pronto me moriré Sin ti, pronto me moriré Sin ti, siéntate Vγ,γ,γ,γ,γ, clicked 5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7. There ya está… VEN a simulated that are in qpea Ba a ba dawn a dawn a dawn Como se va aった canta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!